En la pelea por dominar el terreno, los pequeños pueden ser tan fuertes como los grandes. En Venezuela hay una empresa que te ofrece todos los beneficios que solo uno te puede dar. NET1, tecnología de punta para que subas y vas de internet, todo de un solo golpe. NET1, 10 años en todas las formas de comunicación. Hay cosas que están junto a ti, esas que aunque nunca podrás tocar, siempre están ahí y son vitales para ti. Como la Super Red de Móvilnet, la más amplia cobertura para que estés comunicado en cualquier momento y en más lugares. Pioneros en tecnología de tercera generación, FDO, que te brindan las principales ciudades, banda ancha para navegar en internet con AvaMovil. AvaMovil, además de música, juegos multiusuarios, televisión en directo, video en vivo y más en tu celular. Y es que la Super Red es más, mucho más de lo que ves. Más Móvilnet, más vida. Hey, ¿cómo haces para hablar con tu novia? Sin un medio en tu cartera. Y sin saldo en tu celular. Si corres hasta tu casa, quedas hecho un desastre. Y si te comunicas a la antigua, también. No te quedes con la palabra en la boca. Use el servicio 101 Llamadas por Cobrar y realiza llamadas desde todos los Móvilnet y CanTV hacia todos los Móvilnet y CanTV. Porque quien recibe la llamada, es quien paga. Los mensajes de texto de Móvilnet están en todos los días de tu vida. Móvilnet, contigo siempre. Móvilnet, contigo siempre. ¿Cómo la quieres? Mira, la tejo con pollo, con carne, con garbanzo y con pescado. ¿Y no tienes una con todo? Ni que yo fuera Móvilnet. Solo Móvilnet en esta Navidad viene con todo. Porque te llevas desde 89.000 bolívares, equipos con línea e IVA incluidos. Además, 1.500 segundos libres a Móvilnet y CanTV. Más 150 mensajes de texto y 300 KB para navegar. Visítanos ya y llévate más en esta Navidad con todo. Más Móvilnet, más vida. ¿Y no quiere que le saque las pasitas también? Y usted, Benigno, cura amarla, protegerla y llamarla a casa desde el celular cada vez que ella cura. ¿Y cuánto me va a salir? Yo te llamo de la casa. Tranquilo, Benigno. Con Conectados afilias tu CanTV a un Móvilnet y hablas por solo 120 bolívares al minuto entre ambas líneas. Suscríbete gratis y hazla feliz. Sí, acepto. Conectados con CanTV y Móvilnet. Ahora, cada vez que insertes y retires las tarjetas, vas a hablar facilito desde cualquier teléfono público. Porque CanTV te ofrece las nuevas tarjetas telefónicas desde 2.000 bolívares. Una llamadita, otra llamadita, bien rapidita, con la tarjetita, nueva, nuevecita, facilito, porque la metes y la sacas rapidito. Teléfonos públicos CanTV. Siempre a tu alcance. Móvilnet. Siempre a la vanguardia en comunicación te trae chat de Tuntun.com. Crea tus salas, envía mensajes simultáneos a todos tus panas Móvilnet y chatea de verdad. Solo Neo de Móvilnet tiene la tecnología para llevar hasta a ti la verdadera pasión fútbol. Disfruta los retijes del mundial y los espectaculares juegos 3D. Además, Móvilnet te ofrece todos los partidos de fútbol a través de televisión en directo. Busca la verdadera pasión fútbol a través de Neo en tu celular o en la página web de Móvilnet. Solo Móvilnet te da más diversión. Más Móvilnet, más vida. Mira, que no hares cosita. Y que yo fuera Móvilnet. Solo Móvilnet en esta Navidad viene con todo. Porque te llevas desde 89.000 bolívares, equipos con línea e IVA incluidos. Además, 1.500 segundos libres a Móvilnet y CanTV. Más 150 mensajes de texto y 300 KB para navegar. Visítanos ya y llévate más en esta Navidad con todo. Más Móvilnet, más vida. Si no quiere llevarte los renos también. ¡Suscríbete al canal! Todo está en uno. Y NET1 están todas.